No hay ninguna para entregar aquí. Sí, amor. Vale, contando los caídos. No hay ninguna para entregar aquí. Sí, amor. Vale, contando los caídos. Ah, sí. Y aparte tenemos que ir por mercaderes, como este de aquí. Un cinturón. Ah, buen observación. Pero para comprar un cinturón necesito sitio en el inventario. Así es. Y como no tengo sitio en el inventario, no puedo comprar un cinturón. Cinturón. Bolsa. Ah, pero son de 5. Mierda. Bueno, da igual. Ahora vamos como ellos. Ah, porque se mejoraron con la dame. Cinturón. Bolsa. Bolsa. Y eso de ahí es para cinturón. No, ¿verdad? Eso es para parte de aquí. Vale. Vale. Y runa. Dale. No me da la pasta. Vale. Y me faltan herramientas. Herramientas de identificación. Tienes afectadas a estas alturas. Como ya. Las palmas. Las palmas. Y este voy a colocar. Lo que es un poco más y más. Vale. 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 Bueno, espera, este no se usa Me gusta Este es bastante Perseveria Este Y Y Y Y Si no puedo reciclar Los objetos, cago con ellos Vendarlos ¿Tienes alguno que no te deje vendar? No, no me deja reciclar ¿Será de misión? ¿Qué objeto no te deja reciclar? Martillo de guerra Espada larga No se puede reciclar este objeto Símbolo divino ¿Igual los tienes personalizados? No sé En cualquier caso, si no te deja venderlos Sí Que total, los del principio, pocos materiales dan ¿En serio? Sí ¿En serio? Bueno, porque no se me gustan ¿Qué pasa? ¿Te atreves a ir ya al muro del norte? Vale. Pues vale. Te defiendo el muro. Ajá. Después se puede volver siempre para atrás, ¿no? Sí, sí. ¿Menos a Preáscalo? Ajá. ¿En esta época existe Arco de León o aún no? Sí. Sí. Pasamos dos posts por ahí. Bueno, aún queda un cacho largo, pero llegaremos. El gran muro del norte... Me dice que necesito una armadura, mejor. ¿Qué? ¿Qué? Eh... Culpa mía. ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh... Aquí. ¿Dónde será esto? ¿Vieces a Tyria o al norte? Es que... Hablé con un fallo que no tenía que haber hablado. Es a Tyria... Ah, pero mira. Podemos aprovechar... Y coger las misiones diarias estas. Seguramente no las hagamos, pero bueno. Que queden fichados. Coges estas banderitas. ¿Dónde me has traído? Es el árbol... O sea, el árbol, sí. La zona de las diarias y tal. Y aparte tiene para hacer teleportes a ciertos sitios. Pero bueno. Viaja a Tyria. Debería permitirnos volver al mundo. Eh... Ascalo... El muro del norte. Ahí estamos. Culpa mía, de todas formas. No me acordaba que habían... No me acordaba que habían metido... Un teleport dentro de zona. A mí me dicen que tengo que pillar armadura mejor. Si no me van a follar. No les hagas caso. No le des que sí. Estamos sobradamente rotos, creo yo. Y si no... De vez en cuando, perdón. No puedo hacer esta bien. Vamos a ver. Espera que estoy ajustando las habilidades... Ah, no me da todo. Vale. No, te he hecho. Aquí. Y luego le voy a poner una... Una... Y otra... Y otra... Y otra... Y otra... Vale, yo estoy tú. Vale. Ajá. Va a faltar... Poner... Aquí. Vamos a pillar... Al señor mago de cristal... Y a la señora... Vale. Vale. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que unos Char nos maten. No me acuerdo de nada de la historia. Yo no recuerdo el objetivo de esta tarde. Busquen al norte del muro... Para encontrar a Gretto Char. Informa tus hallazgos al capitán... Calahan. O cal... 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 Calahan. Calahan. Vale. Calahan. Vale. Y no dices la extra. Curioso. Tienes que hablar. Tú que eres el líder. No. Adoremos al líder. No. Yo creo que simplemente hay que andar. Ah... Puede ser que la extra de esta... Puede ser algo de unos espectros. Unos espíritus o algo. Porque había... Tengo unas faldas. No me acuerdo, ¿no? La mía se han valentonado todo. Ya veo que va sin la llama. Y no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Y... Tenes. ... No. El curador primero. El curador primero. Felicidades. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? 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 ¿Lo coges? Sí. Están ganando por el móvil y no me fijan. Vale, ahora se hace arruando, creo. Ah, por el clean este, test tibere. Exactamente. Hay más escombros, eh. Ah, ¿has visto más? Sí. ¿Dónde? Eh, hacia el este. Tienes toda la razón. Ahí no me voy a meter, se teño siempre. Jajaja. Hay otro... Ahí arriba. Sí. Algo. No. Sí. No. 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 ¿Las sombreras? Vale, lo que no sé es donde no estaba el tío. Ahora por aquí. Tenemos bajada directa, me da a mí. Sí. Que los de Arenanes lo dejaron todo pensado. Esa primera cough, no hacía falta cerrar de ti. Bueno, no era necesario, no era necesario. Sí. No era necesario. El tesor tenía más control. De eso las cuentas, la hacienda y todo eso se lo compraba en el tesor. Pero los desarrolladores seguían, si no eran. Clean, testiviré. Testiviré. Testiviré, no testiviré. Estor mía, la pegas del Fire Emblem. Unas cuatro partes. Yo le di tres. Ya está. Vale, pues ya está. Buah, qué importantes somos. Qué cutre el efecto ese. Bueno, en Nightfall y en Nightfall está mejor. ¿Qué nos dio? ¿Mil de experiencia? Mil de experiencia, sí. Y luego aparte hay un logro que me imagino que no tendrás, que es hacer todas las cooperativas. No, no, claro que no lo tengo. Bueno, lo vamos sacando, según hacemos esto. Aunque va a haber unas cuantas que nos van a doler mucho. Pero bueno, está aquí. Modo fácil, perdón. Pero aún queda el modo difícil. Casi nunca lo hice. Bueno, los doleros ya han tratado de curar el...! No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No. Está arredalah. No, qué golpe. Joder. ¿Y toda esta vuelta? Es andrés. Vale, esto debería costar un poco más, jefe nigromante y dos char de melee. Vale, cuando dices pequeño no te refieres el tamaño. No, me refería a Potter. Ah, pues recordiste bien eh, ya te dejo, ya te apoyas tú solo. ¿Qué pensabas? ¿Qué me has tomado por humano o algo así? No, no, muere Rurik. Encontramos todos los char con sus campamentitos y tal, que de hecho es esta zona de aquí si no recuerdo mal. Y entonces nos ven y hay que salir por patas. Y es básicamente tirar recto, tirar recto, tirar recto al principio. Están mejor hechos en el dos, eh. Nos han visto, regresemos al muro. No me dirás. Que guapos son. Guapos, guapos. Corre. ¿Para qué tener dos orejas cuando puedes tener cuatro? Y los cuernos, que buenos ellos. Que vamos al revés. Por aquí, al sur. Sí, Jaime. En un miro para atrás. Encuentro un nuevo camino de vuelta. Corre hasta el muro. Sí. Mágicamente, justo cuando lo necesitamos, se han abierto todas las puertas que había desde el principio. Y nos permiten volver en línea recta. Vaya. Consta que la primera vez que llegué aquí, me pegaron una paliza gitana. Porque eran en plan, Dios, ¿por dónde? ¿por dónde? Claro, veo que me vienen. Lo natural e instintivo es dar media vuelta por donde viniste. Vaya. No te pares a pegarle. No te pares a pegarle. Eh. Bodyblocks no. El bodyblocks, por cierto, lo he hecho de menos. En PvP, da mucho juego. Esquívalo. Pero... ¿Cómo que lo escribes? ¡Eh! ¿Pero por qué? ¡Eh! ¿Y este lagazo si yo iba a tu lado? Pues yo te vi delante de un devorador que te estaba haciendo bodyblock. No. No. Bueno, no te preocupes. Vamos bien. Aunque llegue uno, llega. ¿Si ya? La misión es, corre, Bey, dile. Que me quitan la espada los Char? me cogen tío te está siguiendo el string me cogen el barchar me sigue el barchar me pegan el barchar es maligno como corren los cabrones que les da tiempo a lanzarte una flecha y seguir corriendo joder para la comitiva corre que abren las rebajas hablo con el pajarón sinceramente es el jefe me pegan me siguen pegando ala teleporta instarrest has vuelto bien hecho traes noticias de lo char ostia tíos red y mercury encontramos a bonfaz piel quemada y el ejército char en un valle al norte señor pero me temo que nos vieron y vienen hacia el muro en estos momentos son demasiados no podremos defenderlos hemos perdido el muro debemos retirarnos morareja ui se ha sido mejor quedarse en cama retirado retirado se refugiémonos al norte del fuerte Rannik no podemos dejar que los barchar entren en la capital llamen capital a cualquier cosa Vale, no me voy a quitar más palmarla. Fuerte Rannick. Ah, y nos hacen un teleport. A la siguiente cooperativa. Rotten Station, no. En la entrada debería haber un mercader, si no recuerdo mal. La parte buena de que nos hayan llevado aquí es que saliendo de esta zona es el mapa en el que teníamos un montón de misiones. Por hacer. Así que no se espera. Vale, el mercader está abajo. ¿Y ese que está allí? ¿Es el Shunlai este? Sí, ese es el de... Hálico. Gran mercader. Hola señor. Vengo a que me avalen. ¿Te atreves cómo está? Sí, déjame reciclar. Ajá. Pasa que el reciclador... Ah, lo tengo aquí. Que de todas formas igual habría que ir a por armadura y cositas. Igual... Mierda, tengo que comprar recicla... Herramientas de reciclaje... Joder, cómo cuestan las herramientas de reciclaje. Su puta madre. ¿Están hechas de oro o qué? Ah, que también hay que pagar. Joder... Qué ruina son la verdad. ¿Por qué? Claro, es un Lai. Hay que darle 50 para el alijo, y 50 para el de materiales. Ah, que hay de materiales también ¿Y ahora cómo paso esto para los materiales? Lo sacas a tu inventario y luego a tu inventario... Bueno, creo que lo puedes dejar encima de la pestaña, de hecho Sí Voy a cambiar de miniatura Ah, y esta la tengo repetida, ¿no? ¿Te suena? Es el escavarajo, ¿no? Sí, creo que es uno del inframo Escavarajo Pues cuando digas hacemos un teleport a Ascalon para equiparnos un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, estoy limpito, sí, estoy limpito ¡Suscríbete! 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 Para, para, que de hierro tengo 106 aquí. Ah, bueno, pues nada. No sé si se paraba. Ah, entonces. Va, pero ya voy así. Lo que no sé es, a ver, lo que no tengo va a ser pasta para todo. Dios, que mal colocado este securacionista. Sí. Vale. ¿Calzado elegante o de ladrón? ¿De car? De elegante. La costa de mayo. La de ladrón. 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 Eje, ya no me da. Faltan dos peces. Vale, ya no me llega para nada. Solo para dos, me niego. Bueno. Eh... Aún así aumentamos bastante armado. ¿Y esto se puede reciclar o algo? Seguro que no por ser al inicial. No. Pues a la basura. A la papelera. Al caldeiro. Vale, avisa cuando estés y vamos otra vez al puerto. Aunque en el sanatorio me dice que tengo misión. Es muy cargante. Ya. Ok. Ah, pero un momento. Debes de tener puntos de habilidad sin gastar mente a hablar como especular. ¿Y dónde está? Pues dónde estoy yo ahora. Ah. También cuesta dinero. Quería cambiar el sello de resolución por una resolución que no se gaste. Pero me hace falta más hora. Mira a ver si te puedes pillar algo y si no, pues... Prendida, 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 prendida. Ah, claro. Porque tienes que desbloquearlo. Vale, pues nada. Tengo todo prendido eso en esto. Sí, sí. Es que ahí te muestra las que tienes desbloqueadas en tu cuenta y no has aprendido. Y en tu caso, software. Vale, pues... Está todo. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.